Nuestras siguientes participantes están deseosas por ganarse el corazón y la aprobación de nuestra reina Milly Quesada. Recibimos en esta esquina a Rosandri. Y para dar la pelea, recibimos en la otra esquina a Luchi. ¡Que comience la batalla! Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Antes de decir la frase que me hizo Sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter Quitarás el frío de mi soledad Antes de robarle un beso Encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Yo no estoy a tiempo que puedo escapar Y que vas a soltar Y que vas a soltar mi mano Para que yo corra Hacia mi libertad Oh, dime quién te haga el derecho De tomarte a fe Y quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy a tiempo que puedo escapar Y que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Oh, dime quién te haga el derecho De tomarte a fe No pienso en quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Que se sienta el aplauso A la Rosandri y Luchi Con esta gran interpretación Wow Qué grandes voces Bueno, indiscutiblemente A lo que la reina le pone la mano De una vez coge color Esas mujeres cantaron bellísimo Felicidades Te rompieron duro Gracias Por lo que me toca, ¿verdad? Porque mira, no está fácil Melancolía en tu voz Mucha melancolía Combinado con un feeling y sentimiento Al final lo mismo La fuerza tuya me encantó Entonces son dos espectaculares cantantes Te felicito, Melancolía Vienen del Team Millie Felicidades, Melancolía Te felicito, Melancolía ¿Tú trajiste algún galón de vino de allá de mí? De Clarence Ay, Dios mío, Padre Santo Felicidades Cuánta fuerza Una mucha fuerza interpretativa Para ti fue muy fácil Porque tú alcanzas esos tonos Sin tener que esforzarte tanto Y quizás ese fue el handicap tuyo O sea, quizás tú saber Que tú podías alcanzar esas notas Con tanta facilidad Quizás no hiciste tanto esfuerzo Sin embargo, ella se veía más esforzada Por lograr ganar esta batalla Y entiendo que esa es la diferencia Que hay entre ustedes dos Mujeres empoderadas Mira cómo se emocionaron O sea, Dios mío Alcanzaron a lograr Lo que habíamos hablado En términos del sarcasmo Una canción muy difícil a hacer Yo pienso que Luchi Logró no solamente Esas notas, como bien dices tú, Ale Fácil Sino también Alcanzar ese grado de sarcasmo Que yo necesitaba Sentía Rosa un poco más Forzada A alcanzar ese talento Que te llevó En la audiencia a ciegas Cuando hiciste Respect De Aritha Franklin No lo pudiste lograr En esta oportunidad Por eso Siento que la batalla La alcanzó Mi amiga Luchi Que se siente el aplauso Para nuestra ganadora De esta batalla Luchi A celebrar con lo que te pidió Alex Muy bien, Mili Sí, por favor Felicidades 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 Luchi La fibra que ella tiene en su garganta Me la dio En otra oportunidad Pero en esta canción Y es la suerte Fíjate Celia Cruz Decía que hay que tener Un poquito de talento Y mucha suerte Y entonces La suerte está marcada Para que mis compañeros Tomen la decisión De no dejarla ir Porque de verdad Que es un talento increíble Tienes una palabra Para quien ha sido tu coach Y quien apostó Desde el inicio En las audiciones a ciegas Por ti y por tu voz Quiero Estas lágrimas No son de tristeza Estoy muy emocionada Quiero darles las gracias A todos A producción Al programa A los coach Y a mis amigos Y familiares Mi papá Mi hermana Y mi mamá Estoy muy feliz De poder estar aquí Con ustedes Y es muy agradecida Con este país Que me abriendo las puertas Gracias Rosandri Más cálido El aplauso De todo nuestro público Por esas hermosas palabras Por esas lágrimas De emoción Y realmente Hemos sido nosotros Los que nos hemos beneficiado Con ese talento maravilloso Que posees Qué bueno Que ella sea parte De esta tierra No te rindas No te rindas Madre No te rindas Ahora es que echa la pelea Ahora es que echa la pelea Dios te bendiga No te rindas 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 No te rindas